El analista político Bosco Matamoros agrega que es gravísimo que Nicaragua no sea incluido por el Fondo Monetario Internacional en los 25 países que le cancelará por seis meses el pago de la deuda que adquieran para enfrentar el COVID-19. Es gravísimo porque somos el país más pobre en el continente americano. Estamos fuera del sistema financiero internacional. No miro posibilidades de que obtengamos crédito en el Fondo Monetario Internacional. Tampoco en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, nuestra situación financiera se agrava. La capacidad de responder a este reto disminuye. Y se necesita un viraje fundamental de 180 grados, comenzando con el cumplir con las obligaciones que se acordaron con el sistema sanitario internacional. Es decir, el control del movimiento de personas dentro del país, cierre de las fronteras, cierre de los colegios y evitar a las aglomeraciones. Todo lo contrario ha hecho el gobierno hasta ahora. Por lo tanto, ante esta situación, no miro yo probabilidades de que vaya a cambiar la posición de estos organismos, sino a esos cambios aquí en el gobierno. Matamoros agrega que esta situación tendrá impacto en el pueblo nicaragüense. Nicaragua solo tiene un respirador cada 60.000 personas, una cama cada 1.000 personas. Y sin recursos, sin asistencia internacional, no se va a poder enfrentar esta crisis, esta pandemia del coronavirus. Si esto se propaga en base a las indicaciones que dan las diferentes versiones que da el gobierno, que no hay claridad, no hay transparencia, y eso está exigiendo la comunidad internacional, aquí va a haber una explosión en donde va a ser aplastado el sistema de salud nicaragüense. Se necesita el concurso del sistema de salud privado, la liberación de la importación de los insumos y la formación de comisiones independientes, como están haciendo en todos los países del mundo. Aquí se quiere centralizar todo cuando no hay capacidad básicamente para nada. Por lo tanto, estamos corriendo un altísimo riesgo. Se necesita una rectificación fundamental, se necesita una visión que desafortunadamente hasta ahora el gobierno no ha tenido y no ha querido dar muestra de esa responsabilidad que le está pidiendo no solo el país, es decir, los nicaragüenses, sino también la comunidad internacional. Noticias 12, Darlene Tellez.